Para el día de hoy, tercer día de Picudei, el Arizal propone, en la parte del estudio de los escritos, repasar un verso del libro de Michelei, Proverbios, en el capítulo 21, verso 3, que dice así, como esto es un encuentro informal, yo estoy en pantuflas, entonces, estamos cada uno en su pedacito de templo presencial, y así todos juntos, constituyendo el templo que nos une, y eso es precioso. Nuestro verso dice así, lo digo en hebreo, y enseguida empiezo a traducir conceptualmente. Aso tzedakah umishpat nibhar laadonai mizabach. Ahora vamos. Son dos partes. Es un verso completamente simétrico. Tal cosa quiere decir tal otra. La primera parte del verso es fácil. Hacer el hecho de que se haga tzedakah. Tzedakah solemos traducirla por caridad, o caridad que es justicia. Enseguida vamos a llegar ahí. Y mishpat, que es juicio, juicio justo. O sea, la acción de tzedakah, que es lo que uno hace por espíritu caritativo. Y juicio justo, que no es lo mismo. Nibhar laadonai mizabach, es más selecto, o antes lo elige Hashem, que un zevach, un sacrificio, o una ofrenda. Un sacrificio de todo tipo material. Nos está diciendo que Hashem antes elige, que Hashem prefiere la acción de tzedakah y mishpat a el culto, las acciones de culto en términos de sacrificios, de elevar a lo alto cosas. Hashem dice, no, en este mundo es espíritu caritativo, acciones de caridad y justicia. Eso lo estudiamos, capaz que alguien de ustedes se acuerde en cuál de los libros. Ya hice esta pregunta en otro encuentro. En alguno de mis libros de este año traje en un capítulo una sucesión de pensamientos, primero de los profetas y de los sabios, para encontrar si tengo que resumir todos los mandamientos de la Torah en diez, o en tres, o en dos, o en uno. Bueno, y cuando estábamos en dos, ahí encontramos en uno de los profetas que él reúne todo en tzedakah y en mishpat. Ahora, no era difícil de adivinar que esto vaya a ser así. Fijaos que esto lo está escribiendo Shlomo, el rey Salomón, hijo de David. O sea, el tercer rey, después de la época de los jueces y después de la época de Joshua, de Josué, que vino después que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel. Que esto ocurrió seis generaciones después de Abraham. Y ya en Abraham, en la Parashaba Yerá, en el libro de Bereshit, Génesis, nosotros nos habíamos encontrado que Hashem le dijo a Abraham muy fácil, para su descendencia, y cuidarán el camino de Hashem, que, ¿en qué consiste? La azot tzedakah y mishpat. Hacer tzedakah y mishpat. Si alguien puede, por favor, respondale a Roy, que está preguntando si no hay sesión. Yo espero que estamos todos acá adentro. Y confirmenme si de verdad estamos todos acá adentro, por favor. A ver. A ver, Roy. Roy, Roy, Roy. Estamos en el canal. Bien. Entonces, ahora vamos un paso más adelante. La palabra tzedakah, que la traducimos por caridad, alguien está tosiendo, la palabra tzedakah que traducimos por caridad, es en hebreo una palabra en femenino. Es en hebreo una palabra en femenino. El masculino de tzedakah, del cual sale la palabra tzedakah, es la palabra tzedek. Y tzedek, en hebreo, significa justicia. Justicia, en términos de que, es un aspecto de la verdad. Tzedek, igual que emet, que es verdad. Son representaciones de la sefirah de Tiferet. De Tiferet, que es el esplendor, y que entonces es la verdad y es la justicia, y es también el esplendor y el estado de salud. Y ahí está el tzedek. El lado femenino de tzedek, el lado femenino de la justicia, es tzedakah, que se escribe igual que tzedek, tzedek, con una hei, que implica su condición femenina, al final. La pareja de la justicia, es la tzedakah, que es la caridad. El lado femenino de la justicia, es la caridad. La justicia, es algo que se establece, intelectualmente, con el intelecto, desde el intelecto analógico de hojma, que es eminentemente masculino. Su realización, y por consiguiente se revela en Tiferet, dijimos, su realización es la tzedakah, que pasa a través de los conductos de lo femenino, los conductos de la emoción, del espíritu caritativo, que caracteriza a lo femenino. Y entonces, cuando se manifiesta tzedakah, en la sefirah de Malhut, en el reinado, en el mundo de la acción, la justicia, ha sido filtrada, o traducida, o representada, por medio de la bondad. Y eso es tzedakah. Es la justicia, que se ejecuta, teniendo por vehículo, la caridad. La justicia, que no se haría por sí misma, si yo no sintiera piedad, desde la raíz misma del jeser, si yo no sintiera piedad, empatía, compasión. Entonces, hago una acción que hace justicia con el que recibe la tzedakah, y esa es la manifestación en el mundo real del tzedek. Pero el tzedek, la justicia, tiene que ser absoluta y completamente rigurosa. Hemos hablado de esto. La sentencia de un juicio, no, y la Torah abunda en prevenciones al respecto, no debe tomar en consideración nada que no sea estricta y rigurosamente la verdad. Pero su ejecución es otra cosa. Por eso la Torah establece para tantas profanaciones, que la persona que hubiera hecho esto, lo que merece es la muerte. Y eso no quiere decir, jamás en toda la historia, que la acción de un tribunal que se rige por medio de la Torah, en este tipo de casos, lo que haga sea condenar a alguien a muerte. Porque la ejecución de la sentencia se hace con caridad, se hace con rajamim, con misericordia. Ahora, a mí me llama la atención otra cosa. Porque, por favor, en el chat, en los comentarios, ustedes pueden escribirme, y yo veo en el iPad que tengo acá al lado, si alguien quiere escribirme algo. Si alguien acá me levanta la mano, la verdad es que la pantalla del iPhone es tan pequeña, que no tengo cómo verlo. ¿Acaso, Aidez, si tú estás por ahí, estás atenta, y alguien levanta la mano, puedes avisar y darle la palabra, o algo así? Gracias, gracias, gracias. Estamos aprendiendo a hacer esto, digo, ¿no? El caso es que, si ustedes prestaron atención a el orden de los acontecimientos, como les dije ahora, pareciera que lo natural es que venga primero el mishpat, el juicio, y después, en la ejecución de la sentencia, la tzedakah. Y, sin embargo, tanto cuando Hashem le dice a Abraham en la Parashah Bayerah, como ahora, cuando el rey Shlomón, Salomón, el más sabio de los hombres, escribe qué es lo que Hashem prefiere en su libro, siempre la tzedakah viene primero, la caridad viene primero, y el mishpat, el juicio, viene después. aunque a la hora de los acontecimientos se van a manifestar al revés. Bueno, eso en el caso de un juicio, se van a manifestar al revés. Pero yo creo que el hecho de que siempre aparezcan en este orden, hay otros casos más en que aparecen en este orden. Esto no es exhaustivo, esto es un rato de estudio de hoy, compartiéndolo juntos. El hecho de que aparezcan en este orden, a mí me dice que quien hace un juicio, o sea, quien ejerce de juez, tiene que ser ante todo una persona misericordiosa. Tiene que hacer un juicio que sea justo. Su sentencia no debe estar tocada por la misericordia. Lo hay. En este mundo, nadie es 100% objetivo. No sabemos eso. Nadie piensa sin que la emoción o la tendencia íntima de su espíritu tengan algún lugar o incidan de algún modo en su pensamiento. Y un juez, alguien que hace un juicio, incide en la vida de otras personas y de modo decisivo, y entonces yo creo que la sabiduría de Shlomo, tomada de la sabiduría que Akadosh Baruj Hu mismo pone en la Torah cuando antecede Tzedakah Mishpat, viene a prevenirme de que mira, una persona o es naturalmente misericordiosa, naturalmente compasiva, y entonces en lo que tiene que trabajar es en limitar su voluntad de dar para no dar lo que no hay que dar, para no dar la cantidad que no tiene que dar, para no dar a quien no hay que darle, etc. Pero va a tender siempre a la compasión. si no tiende a la compasión, lo más probable es que tienda al otro lado, tienda a la crueldad, y esa tendencia, y entonces él va a tener que luchar en su vida todo el tiempo, su Tikkun va a hacer sobreponerse a la crueldad, a la avaricia, al opuesto a la empatía, a la indolencia, para tornarse caritativo. Y en medio, más vale que el que haga el juicio justo sea alguien que tiene tendencia a la tzedakah, aunque se va a esforzar en que esa tendencia no incida en él, que alguien que tenga tendencia a la crueldad, aunque se va a esforzar en que esa tendencia no incida en él. Y entonces viene primero tzedakah y después mishpat. Pero lo más interesante aquí, de verdad, es un estudio informal, me permito mostrarles como estudio yo algo que hacía en una época mucho en video, hasta que llegué a la conclusión de que en general ayuda en poco. Y entonces dejé de hacerlo para tratar de focalizarme en lo conceptual. Pero un poco de magia de números sagrados siempre nos hace bien al corazón, sobre todo cuando viene en el contexto de conceptos tan claros. Entonces, fíjense, me pregunté tzedakah y mishpat juntos. Tienen valor numérico 634. Es un número lindo. Es un número que aparece muchas veces en el Tanaj, pero fijaos, tzedakah y mishpat, las dos cosas juntos, la caridad como base para el juicio y como ejecución del juicio, como el modo en que se ejecuta. Es un círculo o un punto o un círculo todos cuyos puntos actúan todo el tiempo juntos unos con los otros. 634. La expresión pikuach nefesh vale 634. pikuach nefesh quiere decir cuando hay una situación de riesgo de vida. Digo, podríamos entrar a traducir muy adentro pikuach nefesh, no viene al caso. Pikuach nefesh alude a una situación de riesgo de vida. Ante una situación de pikuach nefesh dicen nuestros sabios que es mitzvah de la Torah, es un precepto de la Torah ante un riesgo de vida, transgredir si sea necesario todas las mitzvot de la Torah para salvar una vida. Y pikuach nefesh es tzedakah umishpat. Cuando no hay, cuando una sociedad no está basada en el espíritu de tzedakah umishpat, de caridad y juicio justo que se manifiesta a su vez en caridad, cuando una sociedad no está basada en tzedakah umishpat, esa sociedad está en riesgo de vida, en riesgo de existencia, esa sociedad se cae a pedazos, como estamos viendo hoy día y como vimos tantas veces en la historia. El modo de lograr que una sociedad, una familia, uno mismo, no esté en situación de pikuach nefesh, es esa integridad que la Torah viene a describirnos como sencillamente tzedakah umishpat, una integridad circular. Sobre la tzedakah construyes el juicio y el juicio lo ejecutas con tzedakah. Y así no llegas a un riesgo de vida, no al menos un riesgo de vida, de la vida, de la vida. ¡Ah! tzedakah umishpat en su valor 634 también vale lo mismo que omerve o se. Son todo expresiones que están adentro del Tanaj, que están en los escritos sagrados, no son meras sumas de palabras en hebreo. Omerve o se, el que dice y hace, el que dice lo mismo que hace, el que no miente, el que no engaña, el que no estafa. Eso es el sentido íntimo de tzedakah umishpat. Dijimos integridad, rectitud, rectitud humana. Y por consiguiente también, solo para tocar los pitos y que suene la orquesta, tzedakah umishpat es también habraha de hayeshua, la bendición y la salvación. Y con el, ¿cómo se dice en español? Con el prefijo, no, no es prefijo, con la, o sea, que señala específicamente, esto es la bendición, no una entre tantas bendiciones posibles. y la salvación, no una entre tantas salvaciones posibles. La integridad del hombre, ahora entendida como el conjunto armónico circular de tzedakah umishpat, es la verha y la ishua. Ahora, me estoy divirtiendo con ustedes, espero que ustedes también se están divirtiendo conmigo, porque dije que este verso que estamos estudiando, hacer tzedakah umishpat es preferible para Hashem a sacrificio. Obviamente tiene dos partes el verso. Esas dos partes, cada una tienen dos valores numéricos, por supuesto, que son dos números primos, lo cual ya hace todo esto muy bello. La primera parte del verso tiene valor numérico mil nueve, la segunda parte del verso tiene valor numérico trescientos setenta y tres. Y esto solamente para un postre, ya que nos atrevimos a jugar a un tobogán de números sagrados que siempre prenden luces y cosas así. Asot tzedakah umishpat, hacer tzedakah y mishpat. Hacer tzedakah y mishpat en su valor mil nueve, presten atención. Tiene el valor numérico de lo que dice la Torah en Bereshit, en Génesis veinticinco veintiocho cuando dice va yeehad itzhak et a isab y amó y amará itzhak isak a esab a esaú. Contexto. Tienen dos hijos, itzhak y Rivka, Rebeca. Yaacob y esab. Esab es un tipo enorme, este, tipo Putin, pero no, porque Putin no tiene muchos pelos y esab está lleno de pelos y es pelirrojo encima y es enorme, es vigoroso, es poderoso, es cazador, no tiene problemas en matar a una persona si hace falta. Es un tipo altamente impulsivo, poco elaborado intelectualmente y muy poco elaborado de un punto de vista moral. y itzhak dice acá en hacer tzedakah y mishpat y amará itzhak a itzhab y no dice acá mismo que itzhak ama también a Yaacob. Lo que dice es que Rivka ama a Yaacob como fuera que se reparten y entendemos que ama especialmente a. y acá tiene sentido el orden que nos dimos porque no es hacer un juicio a alguien. Para amar a Esab primero que nada tenés que hacer con él tzedakah. Tenés que justamente no juzgarlo sino amarlo como quien es. Como estás llamado a amar a todos y eso nos muestra acá itzhak. porque Esab no se hace amar. Esab no anda por ahí haciendo buenas acciones y siendo gentil y ayudando a viejitas a cruzar el paso de peatones. Esab se porta mal y Itzhak viene y me enseña acá en una expresión que vale hacer tzedakah y mishpat hacer tzedakah y juicio hacer caridad y juicio nos dice Itzhak primero caridad amo a Itzhak después de la tzedakah que viene mishpat hay juicio entonces de algún modo y es difícil creer que Itzhak no es consciente de la estratagema que le hacen su mujer y su otro hijo a la hora del juicio que viene después de la caridad en este orden Itzhak a la postre con todas las vueltas de montaña rusa de la historia hace justicia las brajot de la heredad espiritual son de Yaacov como es justicia que sea por la conducta de Yaacov diferente de la conducta de Isab a Isab se lo ama por caridad como se ama a todo hombre a la hora de hacer juicio a cada quien lo que corresponde y si no fuera suficiente vieron que belleza eso yo no sé si logré expresar hasta qué punto es bello después para los que leen en hebreo o acaso algún día lean en hebreo o lo quieran guardar nomás a continuación del video grabado de este encuentro les voy a poner todas estas expresiones el verso con todo su desgajo y las igualdades numéricas y demás tal como lo guardo en mi blog de borradores para estudios si no nos alcanzara con eso ahora vestimos eso fijaos dijimos que Hashem le reveló a Abraham que el camino de Hashem para los hombres es hacer Tzedakah Mishpat Shlomo agrega que hacer Tzedakah Mishpat los hombres es preferible para Hashem que la elevación de sacrificios no dice que esté mal elevar sacrificios dice que es una tontería hacer acciones de culto en general si no estás haciendo lo que es preferible y primero que es caridad y justicia ahora con el mismo valor 1009 nos dice la Torah muy claro por ejemplo en Bamidbar que es que es números en el capítulo 8 verso 11 dice la abod et abodat Hashem que es hacer Tzedakah y Mishpat es la abod et abodat Hashem hacer el culto hacer el trabajo que significa estar haciendo culto a Hashem la abod et abodat Hashem la base de hacer el culto a Hashem como aprendemos siempre es replicar en nuestra medida en nuestra dimensión sus atributos sus cualidades y tenemos dicho por todos lados hay que hacer Tzedakah y hay que hacer justicia si faltaba algo viene esto a decir en Bamidbar la abodet abodat Hashem hacer Tzedakah y Mishpat es hacer eso es el principio del fundamento de rendirle culto al creador Barujo si no alcanzara con eso también vale igual que lo que está escrito en Yeshayahu Isaías 14.2 que es hacer Tzedakah y Mishpat es como ordenó Hashem en manos de Moshé esto es lindo no es para abundar mucho más pero es lindo porque todo todo cierra y fijaos esto es de vuelta como tuvimos una cereza de la torta antes ahora la cereza de la torta otra vez hacer Tzedakah y Mishpat 1009 prestad atención que es que se haga Tzedakah y Mishpat 1009 Yeshayahu Isaías 3.11 La Rasha Ra Kikmul Yadab una expresión adentro de un verso al malvado le toca mal como Gmul como como se dice esto en español como lo recíproco como lo correspondiente a sus manos a la acción de sus manos o sea el mal que le toca al malvado es la pura consecuencia lo que la acción de sus propias manos engendra y así es como todo opera también por eso es que tú sabes que justicia va a ser siempre y al ejercer al ejecutar la sentencia del juicio tú desde tu condición vas a actuar con caridad y ahora entonces el segundo número número primo Nibujar las Hashem Mishpat es preferible selecto para Hashem más que un sacrificio 373 miren que bello y que fácil quien está ocupado quien el centro de su vida es esa integridad que llamamos Asó Tzedakah Mishpat que es hacer Tzedakah y desde la Tzedakah venir a hacer juicio justo y entonces ejecutarlo con Tzedakah entonces es preferible Hashem a todo sacrificio como dice en valor 373 y el Shaiyahu Isaías en el capítulo 60 verso 11 dice y lo decimos nosotros en Lejadodí en la oración de la entrada a Shabbat Kumi le dice el novio de lo alto a su novia de lo bajo Kumi ori levántate luz mía porque viene tu luz es una de las expresiones de amor más hermosas que he oído nunca tú eres mi luz y yo que vengo soy la tuya entonces levántate luz mía para iluminarme el camino para que yo pueda llegar hasta ti que soy tu luz Kumi ori levántate mi luz eso es lo que quiere decir que es preferible a Hashem para Hashem a un sacrificio que Hashem el modo en que Hashem responde a esa integridad de Tzedakah es como diciéndote levántate mi luz y alumbra porque mi luz la luz de lo divino se proyecta en ti es es lo que estudiamos siempre desde Esaviel es la conexión es cuando lo divino en que soy viene de de verdad a suplir mi escasez en una conexión perfecta con lo divino que hay en mí y seguramente por eso también tiene el mismo valor numérico de lo que está escrito en otro lugar de Mishley de Proverbios en 23 que dice Kavod Laish honor para el hombre no podría ser más fácil el hombre que vive en términos de Asot Dakau Mishpat de Asert Sedakai Mishpat que eso es la integridad del hombre de verdad lo que eso le da es selecto y preferible para Hashem a un sacrificio eso se traduce en Kavod Laish eso es lo que verdaderamente convierte a un hombre en honorable y está claro está claro que lo que acá dije acerca de un hombre refiere a una sociedad entera también refiere a una comunidad humana y refiere también a una nación sobre todo en momentos tan críticos por todos lados como los que estamos viviendo ahora tanto en aquello en aquella historia ¿se acuerdan del Shmorona o algo así? que ahora parece que se terminó por completo en todo el mundo porque estamos ocupados en otro juego bueno tanto ahí hay que acordarse que hay que ir ahí en todo lo que venga después primero Tzedakah frente a la posición de cualquiera diciendo cualquier cosa primero empatía con miseración lo que él dice y él mismo no son la misma cosa incluso yo no estoy de acuerdo después juicio justo pensar con claridad de verdad qué valor de verdad hay en lo que el otro dice y cuál es la reacción justa ante él y después actuar con caridad después actuar con caridad y lo mismo por ejemplo en esta situación nueva que ha surgido ahora en la que está muriendo mucha gente y que no la voy a comentar ahora la situación en sí pero antes de comentarla o antes de pensar en cuál debe ser tu opinión al respecto o cuál debe ser la opinión de tu país al respecto o lo que sea primero empatía con quien merece empatía espíritu caritativo después dejo el espíritu caritativo al lado y intento juzgar con rectitud lo que está sucediendo no se te ocurra hacer eso sin informarte antes bien de la historia y después lo que sea que me lleve a actuar o a decir o a pensar en lo sucesivo porque también con mi pensamiento incido en la realidad con caridad de vuelta y así y entonces mirad mirad qué impresionante esto el verso entero la suma de los dos primos a la vez asot tzedakah mishpat nibhar halah Hashem mizabach hacer tzedakah y mishpat caridad y juicio justo es preferible y selecto para Hashem ante un sacrificio ante una acción de culto hacia lo alto en su valor 1382 mirad vale lo mismo que lo que está escrito en Tzfaniah en Zafaniah 2.9 esto esto es impresionante y me voy a detener solo un instante en esto porque es impresionante por tanto por tanto es preferible para Hashem que sacrificios y por consiguiente la gen vivo yo esto en general se interpreta como juramento y en el contexto que sigue después también pero acá vivo yo esto se parece a otro verso que repetimos muchas veces y lo hemos explicado así y acaso yo puedo darle vigor a Elohim le doy vigor a la presencia de Elohim en mi vida y acá también de esto vivo yo ¿dónde vivo? en la persona de la familia la comunidad del país etc que hace tzedakah un mishpat vivo yo de modo revelado se nota Neum Hashem ese es el discurso de Hashem eso es lo que dice Hashem y no Stam Hashem acá hay tres niveles o cuatro pero vamos a resumir en tres tres niveles de nombres sagrados involucrados esto es lo que dice Hayani yo vivo yo primero Hashem la esencia de todo tal como la podemos interpretar y ubicada básicamente en el Gesal la fuente de toda la piedad la fuente de toda vida Hashem Zebaot que quiere decir milicias pero en tanto nombre sagrado alude a la conexión de la Deidad Duna con todas las milicias con toda la multiplicidad de vidas desde las vidas angélicas hasta la más ínfima de las vidas terrenas y por último Elohei Israel Elohim que es el creador y que es el lado del rigor la faceta divina del rigor el Elohim de Israel el Elohim de quienes están conectados con la Torah todo eso junto eso es lo que le da fijaos Tzedakah como punto de partida que es es básicamente lo que aprendimos en Esabiel es Darkey Shalom caminos de Shalom eso es Tzedakah la postre en tanto actitud busco que todo sea Shalom y para eso hago Tzedakah y entonces juicio justo con mente clara y con moral impecable y entonces ejercicio de la Tzedakah en la sentencia frente a todo por consiguiente vivo yo dice Hashem el de todas las milicias el Elohim de Israel y por consiguiente no nos sorprende la última igualdad también igual que todo este verso junto vale lo mismo que está escrito en Tehilim en los Salmos 22 4 la expresión Tehilot Israel las glorias de Israel las glorias de Israel son hacer Tzedakah y Mishpat lo que glorifica a todo quien se conecta con la Torah y por consiguiente se conecta con el pacto que llamamos Israel entre el creador y sus criaturas la gloria es hacer Tzedakah y Mishpat ejercer la integridad máxima para eso es que aprendemos a pensar en Torah para eso es que tenemos Torah que nos enseña a pensar para eso es que tenemos Torah que nos enseña las estructuras en las que todo funciona que nos enseña el código de ese programa que hace funcionar el mundo ¿verdad que es una maravilla? lo haría en otro video después pero probablemente me voy a olvidar así que les dejo un caramelo aquí de postre y espero vuestros comentarios preguntas o lo que sea de lo que estamos estudiando porque para eso lo compartimos estamos en el lugar de todos miren también en el estudio de hoy del Jok de Israel del Arizal en la Mishnah en la Mishnah estamos estudiando el tratado de Ketuvot una Ketuvah es el documento que entrega en el acto de los esponsales el novio a la novia que en el que el hombre se compromete a suplir todas las necesidades de ella en todos los sentidos posibles a estar a su disposición a tomar responsabilidad por su bienestar y si algún día se llega a divorciar de ella a compensarla con tanto y cuanto estamos en el tratado de Ketuvot entonces capítulo 7 Mishnah número 5 y está tratando de cuando un marido le pone o intenta o cree que tiene derecho o permiso de ponerle determinados límites a su mujer entonces dice la Mishnah el que conjura de alguna manera es una buena traducción a su mujer pero esto quiere decir de alguna manera el que prohíbe de modo terminante e inviolable a su mujer que no vaya a donde hay una casa de luto que no vaya a confortar personas que están enlutadas o que no vaya a donde hay una fiesta o sea que no vaya a fiestas el que conjura o sea prohíbe de modo terminante a su mujer ir a donde llega mucha gente a confortar a quien está de luto de duelo o a donde hay mucha gente que está festejando y celebrando y alegres si no está dispuesto a bajarse de eso tiene que separarse de ella y darle el valor de la compensación que le prometió porque no puede conducirse así porque lo que está haciendo se llama porque lo que está haciendo es clausurar está encerrándola está clausurando el espacio de ella ante su rostro así dice y viene después Rabi Avadi a mi bartenura que explica la Mishnah y dice claro por un lado le está clausurando la posibilidad de dar bien a quienes justos lo necesitan y entonces no solo eso sino quien va a venir a confortar a sus deudos cuando ella no esté si ella no acude a confortar a aquellos es todo vibración es todo ida y vuelta y en el segundo caso de prohibirle ir a la fiesta está prohibiéndole la alegría está prohibiéndole la celebración y tiene prohibido hacer eso de modo que si no está dispuesto a bajarse de eso para quien creyó alguna vez que la Torah en realidad es machista bueno no Javrim queridos hasta aquí yo con vuestro permiso me vuelvo al libro que tenemos en conjunto pero espero vuestros comentarios y demás y estamos generando dinámica habrán visto que hemos aprovecho y tiro el último aviso estamos progresando en la preparación del edificio tecnológico de la comunidad por todos lados ya tenemos capacidad de procesar pagos y eso es muy importante porque indefectiblemente en una comunidad que funcione tiene que circular dinero para distintas cosas y eso ya lo tenemos resuelto estoy buscando estamos buscando Baruj Hashem con Aidey con Silvia estamos buscando que todo sea lo más sencillo lo más justo lo más beneficioso lo más fácil y lo más automático este y despacito bueno nos vamos acercando ahí con todo esto también el libro sanar el alma se está está avanzando lentamente pero yo estoy muy feliz de estar trabajando en él al tiempo que estamos construyendo todo esto y bueno permite ir compartiendo también el proceso de su escritura Javier queridos si no hay nadie levantando la mano para hablar o algo por el estilo yo no lo sé porque no lo veo en la pantalla del iPhone entonces entonces llegamos hasta aquí en un par de minutos con ayuda de Hashem el video grabado ya va a estar disponible y seguimos adelante con amor vibraja con todos ustedes y los estoy esperando Shalom Shalom un par de minutos un par de minutos un par de minutos un par de minutos